Tras completar una tarea difícil, se sienten muchas cosas, logro y alivio, tristeza, emoción, depresión. Durante bastante tiempo, te centras totalmente en el trabajo. Es como una enfermedad que te consume, te cambia. Te alejas del mundo para lograrlo y luego tienes que recuperarte, aprender a vivir con esa carencia, encontrar la forma de abrir la puerta para que vuelva a entrar la luz. Conocía el lugar. Me resultaba familiar, pero extraño de alguna manera. Bienvenido al... Todo parecía surrealista, como salido de un sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!